Yo creo que pues he adquirido mucho, llevo 7 años aquí y la verdad que pues ya soy total, me ha cambiado todo, desde no tirar la basura en las calles, desde darle el paso al peatón, desde pues ser cordial, bueno creo que eso ya lo tenía desde México, pero pues aquí es un poco más, o sea como que la gente de aquí es un poco más relajada y muy educada también.